Hace mucho te sumaste a este grupo? Y desde que Loli me informó, sí, ya hace rato que venimos. No soy una de las primeras, pero sí, ya hace rato que venimos con esto. Bueno, ¿cuál es la metodología que aplicás con tus clientas? ¿Pueden venir, digamos, sin pedirte un turno? ¿O precisamente trabajás con la modalidad con anticipación? No, no, trabajamos con turno. Siempre trabajamos con turno para no atrasar a ninguna, como todas piden turno, entonces entre medio vamos metiendo siempre turnos. Pero trabajamos con turno. Bueno, ahí estoy viendo que en el caso, ¿cómo es tu nombre? Verónica. Le hacemos participar a Verónica también. Una buena cantidad de cabello. Sí, hacía varios años que no me cortaba. Y decime, ¿esto te motiva porque te lo informaron o ya lo sabías? O sea, digamos, de alguna manera llegaste acá y te dieron detalles de cómo es el sistema. No, yo vine por renovarme y hacerme un corte y de paso lo voy a donar también. O sea, es que esta nota es improvisada. Le contamos a la gente que llegamos justo en un momento, que eso está muy bueno también para que otros se sumen a esta propuesta. ¿Cómo tienen que hacer aquellos que deseen? Porque estuvimos hablando con Loli y hay mujeres y varones. O sea, no es algo que sea solamente del sector femenino. Sí, sí, a mí no me ha tocado varones, pero sí, la mayoría son mujeres. Y te consultan, primero te preguntan todo, que cuánto tienen que donar. Siempre tienen el miedo de que por ahí le cortes mucho. Te preguntan si puede ser pelo tenido o no. Pero no, todo sirve. Mientras que sean 15 centímetros, todo pelo sirve. Sea tenido, no tenido, todo sirve. ¿Se cobra? Sí. Si el corte se cobra, depende. Te explico por qué. Hay mujeres que vienen y quieren solamente cortarse el pelo sin la intención de donarlo. Nosotros, como vemos que ese pelo va a servir, lo recuperamos y lo donamos. Cuando vienen y piden turnos exclusivamente para donar el pelo, ese sí, ese corte no se cobra. Es gratuito. Bien. Bueno, ¿cómo estás trabajando para todos aquellos que quieran aprovechar esta opción y te quieran ubicar? De martes a sábado, trabajamos de mañana y de tarde, de acuerdo a los turnos que tenemos. No tenemos horarios, siempre estamos hasta tarde igual. Y, bueno, menos los lunes y los domingos. ¿Qué recibís más? O sea, de acuerdo a desde que empezaste a sumarte a esto. ¿Personas adultas, niñas? No, variados, variados. De todo un poco nos ha tocado. Gente grande, adulta de edad, chicos jóvenes, nenas, de todo. ¿Cómo ves la conciencia de la gente con esta propuesta? Que la verdad parece muy contagiosa. No, está bárbara, está bárbara. Porque a veces en un cabello largo, 15 centímetros, no hace la diferencia. Entonces vienen ya decididas a que les saques esa parte para donarlo. Entonces ya es una buena causa y ellos se van conformes. ¿Rubios o morochas? No, no, de todo un poco. Nos ha tocado de todo. ¿Sirve el cabello teñido? Sí. Pregunta que repetimos. Sirve teñido, sirve decolorado, sirve tratado, todo pelo sirve natural, todo pelo sirve. Bueno, ¿te gustaría contar algo más? No, que todo el que se quiera sumar, nosotros estamos acá en la Avenida Ceri, casi moreno, pueden venir y sacarse todas las dudas que quieren sacarse, no hay problema. ¿Cómo te sentís con esta cruzada solidaria o con esta actitud que has tomado? ¿Es la primera vez que donas? Sí, es la primera vez. Y muy bien, se siente lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Claudia. No, por favor, gracias a ustedes.